El Honorable Congreso de la Unión expresa sus más sentidas condolencias al pueblo, a las familias de las víctimas y al gobierno de la República Federativa de Brasil por la lamentable tragedia ocurrida en un centro nocturno en la ciudad de Porto Alegre el pasado 27 de enero. Que provocó la muerte de más de 230 personas, en su mayoría jóvenes.